¿Quieres un caldito? Sí, si le echas un poquito de miel, un chorro de chipotle te lo acepto, ¿no? Pero que sea de gallina vieja, ¿eh? Porque esto es lo mejor para la semana, ¿sabes? Es muy rico. Ahí sí te tienes que esperar o tienes mucha hambre. Sí, últimamente siempre tengo mucha hambre, más que de costumbre. Oye, ¿y Ando ya lo sabe? Claro. ¿Y qué dijo? Pues se desmayó. ¿Cómo quieres que se desmayó? No. ¿Cómo es que fue que cayó en blandito porque se desbrancó encima de los jotas que ya se ve antes de hallar? Es que tienes muchos hombres a tu servicio. Esos mellizos van a tener cualquier cantidad de tíos y tías. Qué increíble, Ani. Oye, ¿y hay mellizos en tu familia? Bueno, mi abuela fue triate y mi abuelo quintillizo. ¿Cómo crees? No, bueno, pues así no había pierde. Eso de la multiplicación como que se les da muy bien a tu padre. No, no, no. Y hacer bien las cosas. Ani, ya que te embarazaste, te embarazaste. Y por partida, ¿no? ¿De una vez? Oye, y lo bueno va a venir cuando los mellizos lloren. Y ni tú ni Aldo se den abasto. Ay, claro que sí. Ya veo a las jotas vestidas con coche, con bandil, atendiendo a los niños como enfermeras, tirando a sus bebés como si fueran su vida. Vamos a ver, ¿verdad? Van a estar bien consentidos los chamacos. Buenos días, Ross. Hola, ¿cómo les es? Ay, la verdad, muy feliz por la buena noticia de Soyla y la de Ani. Pero pues preocupada por Lu para variar. Que por cierto, ¿dónde está, eh? Se está arreglando. Bueno, pues ojalá ella haya dormido bien, porque creo que lloró toda la noche. Ay, sí, Gaby, es preocupante. Pero para ayudarla solo nos queda accionar. Mira, mi plan es quedar con Omar hoy y sacarle todo lo que pueda. Mira, si puedo descubrir dónde está ese tipo, mejor. Ok, eso suena perfecto. Pero no se te olvide de darle muchos besitos, ¿eh? No, no, no se me va a olvidar. Oye, Rox. Sí. Sí, quería pedirte un favor a ver si es posible. Claro, dime, Gaby. Es que la una con Marco es como que no se nos ha dado, ¿sabes? ¿Todavía no? No, es que siempre que va a pasar algo suceden cosas que nos interrumpen. Y pues se nos corta la inspiración. Más, el estrés de todo lo que ha pasado y de los últimos tiempos, pues no, no. Bueno, supongo que es comprensible, pero ¿en qué te puedo ayudar yo? Quería saber si ya entregaste las llaves del departamento de Ani. No, pensaba hacerlo hoy después de ver a Omar. ¿Por? ¿Y tú crees que te podrías demorar un poquito en entregarlas y prestármelas? Es que me gustaría organizar algo romántico, una cena rica, mantelito, vinitos, velas e invitar a Marcos a ver si por fin logramos que nadie nos interrumpa. Ay, claro que sí, Gaby, eso es un escondite para el amor. Ay, a ver si por lo menos en un lugar donde estemos solos encontramos la soltura. Espérate, te las traigo. Aquí están. Y puede quedarse el tiempo que quieras, tampoco me urge. Ay, gracias, Rox. No quiero, Rox. Buenos días, yo me voy a bañar, chicas. Ahí les veo. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Vas a salir? Sí. Necesito dejar de mentir. Debo de empezar a hacerme cargo de las cosas, aunque nadie es de acuerdo conmigo, ¿ok? Bye. ¿Cómo te sientes? Hola. Hola, hermosa, preciosa. ¿Y todo esto? Pues digamos que quise aprovechar antes de entregar las llaves para disfrutar de este hermoso lugar. Hay champaña, quesito, carnes frías, digamos que todo lo necesario para tener una última noche de picnic. Qué linda que eres, nena. Pero mejor vamos a hacer un picnic aquí al parque, ¿no te parece...? No, no, Marcos. En el parque nos van a estar interrumpiendo. Y lo único que yo quiero es que nadie nos interrumpa. No, por favor, eres duro. No, o no, 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 no. No, 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 ni... ¡Gracias! ¡Gracias! Fue maravilloso Gracias por... ...nacer de este momento tan especial Fue mágico Ay, ¿cuál mágico? ¿No es sólo un depa vacío de una manta y algo de comer, nada más? Sí, pero tuvo el ingrediente secreto Romance Es hermoso, Marcos Ya no tengo miedo Después de esto que pasó que realmente fue tan natural, no tengo miedo Ahora sí puedo verte a los ojos Y decirte con toda la convicción del mundo Que te amo Mi Gaby hermosa, preciosa Yo te amo a ti ¿Otra vez llorando por Claudio? Romina Pasó algo terrible Omar está muerto ¿Qué? Lo mataron ¿Quién lo mató? Roxx Roxx cree que fue Claudio Pero... Maldito Desgraciado Asesínalo ¡Eres un asesino! Claudio es un asesino ¿Y entonces ¿Y entonces qué explicación le puedes dar a esto? Estoy harta de ti Me tienes cansada Que no abres los ojos Que no te faja Que te faja ¡Está mal! ¿Qué pasa? Soyla, que bueno que llegues Porque tal vez tú Me la puedas abrir los ojos al lujo Porque ella solo quiere avalir la realidad ¿Qué está pasando? Roxx llegó a mi casa destrozada ¿Es cierto lo que dice? Que Claudio mató mal No sé soyla Es que yo ya no sé si quiero saber ¡Yo no puedo más con esto! ¡Ya! ¡No puedo más con esto! ¡Ya! ¡Ya! A ver Yo vi que cualquier otra lógica Solo necesito tiempo ¿Tiempo para qué? ¿Para que a todos nos pasa lo mismo que a Roxx? ¿Para eso? ¡Claro que no! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Ya! ¡Ya! Vamos a calmarnos todas Roxx necesita nuestro apoyo, ¿sí? Y pelearse entre ustedes No es una buena manera de demostrárselo ¿Qué? Perdón Ajá ¿Y cómo se lo demostramos, Soyla? Si nunca habíamos pasado por algo tan difícil Como que alguna de nosotras perdiera un ser querido así ¿Cómo? Lo sé Lo sé Pero estaba pensando en reabrir el timbre Adelantar la inauguración Pensé que podríamos armar un ensayo de último momento Distraernos, bailando Sacando la mala energía A ver, Soyla ¿No te parece que eso está un poco fuera de lugar? No, Gaby Al contrario Yo creo que Soyla tiene mucha razón Si yo no dejo de darle vueltas a esto me voy a volver loca Y bailar es una manera positiva de limpiarnos de toda esta porquería No creo que Rox te quiera verlo A ver, ustedes dos no piensen en eso Yo me voy a encargar de Rox Voy a llamarle a todas las demás ¿Ya viste? Mañana es el gran día Sí, ya me dio la invitación Oye ¿Cómo tienes cabeza para estudiar después de todo lo que está pasando? Tengo que hacerlo, Gaby Tengo que hacerlo, Gaby Es mi sueño Tengo que seguirlo y no fallar Pensé que Claudio era tu sueño A ver, yo no estoy para reclamar, ¿sí? Por favor Esa cámara sí era de Claudio, ¿verdad? ¿Si entiendes que Claudio mató a Omar? ¿Y si ves que hay un muerto aquí? Claro Como no es a Steph y la que murió, pues te da igual, ¿no? ¿Qué te pasa? Perdón, es que dijiste que mi hermana... Rox tiene mucha razón, ¿eh? Yo tampoco estoy de tu lado, Lourdes Ya no te conozco Lo siento mucho Igualito Eso gracias a que tuviste la sabiduría De contener la situación Sí, porque si por nosotros hubiera sido Le damos pene a esos malditos mentirosos amigos de Leandro y a Leandro A ver, ni lo mencionas, por favor El arte de la guerra consiste en someter al enemigo, pero... Sin darle batalla ¿Qué? ¿Suzu? Ay, perdón, es que no sé qué me pasa Es que debe ser que somos tres cerebros pensando al mismo tiempo Y a mí me abruma, me viene toda esta información a la cabeza Perdón Bueno, lo bueno es que no hicieron destrozos y que no armaron fiesta Hay un poco de polvo nada más Bueno, pero si no te preocupes, verás que en un ratito todo queda perfecto Tal cual era o hasta mejor Ay, sí, lo sé Estoy muy contenta de volver a abrir el pink Tuve mis dudas Y perdonen muchísimo, chicas Pero al final me di cuenta que esta es nuestra vida Sus trabajos, el mío No podría imaginarme sin trabajar Nuestra vida es el pink Y nuestro amor Con esta inspiración, hasta el nuevo menú de bebidas vas a tener Y de botanas Oye, Sola, tenemos que hacer una gran reinauguración, ¿eh? Ay, ya una contita en el show Tenemos un plus que Pantera no va a poder superar Aunque se cuelgue desnuda de todas las lámparas ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, amor? Ay, no sé, solo que me entró la emoción Va a estar bien padre todo aquí y yo Bueno, yo voy a estar al pie del prosenio Mientras mis caderas me lo permitan, claro Digo, mientras mis mellizos me lo permitan ¿Prosenio? A ver, tú siempre vas a tener un lugar en el pink Pase lo que pase, ¿ok? Pues, ¿saben qué? ¡Manos a la obra! ¡Eh! Yo que... No, ¿cómo estás? No tenías... ¿Sabes qué? Ni te me acercas ni me hables, no quiero hablar contigo Si estoy aquí es por Sola, no por ti Es más, preferiría que desaparecieras de mi vida ¡Ay, te dije, Sola, que no quería verla! Pues sí, Rox, pero yo no voy a tomar partidos ni por ti ni por ella, ¿ok? Y mucho menos en el... Hola, Lule, ¿cómo estás? ¿Dónde ponemos esto? Este, en la cocina, por favor ¿Y dónde está mi Sola? Ya llegó Eh, voy a estar con Ani, pero ¿qué te pasa? ¡Ay, pues que andamos re chipis! Y necesito que me suban mi pancita Estamos... ¿quiénes? No, pues ¿cómo quiénes? Pues los me hizo, si yo... ¿Pero si tú no los traes adentro? Ah, pues como si los trajera, mi reina, como si los trajera ¡Ay, nena! ¡Hola! ¡Ah, yo también quiero un beso! ¿Dónde está mi tita chula? ¿Qué tal? ¿Y cómo lo viste? ¿No está? Precioso, me encantó ¿Ya tomaste alguna decisión? Ay, a ver, lo único que tengo claro es que me eché encima de mis amigas Que mi hermana me necesita y... Es solo una obsesión para ti, nada más Pues ojalá solamente fuera eso Voy a ver, Ani, ya vengo Sí, acepto ¡Ay, Gabriela! ¿En qué cosas piensas?